Intentamos entender algunos. Buen entender, mundana, el tema de las bandas de flotación y fundamentalmente lo de la absorción de peso, que ayer ya comenzó a operar con tasas muy altas y demás. ¿Cómo estás José? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto. Hablando con ustedes. Bueno, decíamos que probablemente de manera, en términos técnicos, el dólar no debiera subir mucho más con estas políticas y quizás la inflación baje. Ahora, lo que sube es el costo del peso. Es decir, el peso con tasas que ayer se convalidaron incluso por encima del 70%. Explícanos en términos técnicos, pero que lo podamos entender, ¿qué significa esto de secar la plaza para evitar que los pesos se vayan al dólar? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es sacarle combustible al precio del dólar y a la inflación. Es decir, si no hay pesos, como la inflación la considera un efecto monetario fundamentalmente, más allá que tiene alguna otra causa, al no haber peso no hay consumo, y al no haber consumo cae el nivel de actividad y por ende los precios no suben porque las empresas deben tratar de mantener algo de venta para poder cubrir sus costos fijos y de esa manera los precios no siguen subiendo. Esta es la lógica que está atrás de esto y en el tipo de cambio pasa lo mismo. Es decir, si no hay peso para comprar dólares, el precio debe la bajar. En el fondo lo que se está tratando de hacer es tratar de alentar a que la gente quiera tener peso en la mano porque lo que nos pasa a los argentinos es que cuando vienen estas crisis, la gente no quiere tener peso, quiere tener dólares en la mano y entonces se los paga a cualquier precio. Para que la gente quiera tener pesos en la mano, para que aumente la demanda de dinero, pagan tasas de interés cada vez más altas. A punto tal que, como bien le decía recién, ayer en el caso de Meli, que es un instrumento que usa el Banco Central y que solamente pueden invertir los bancos para que la gente entiende lo mismo que la LEVAC, que la gente venía escuchando desde hace un tiempo, pero donde solamente pueden comprar los bancos. Ayer se llegó a pagar en tasa promedio 67%, cuando si recordás, hace una semana era 60%, pero llegaron a pagar 72%. Eso hace que algunos tenedores de dólares, algunas entidades financieras que tenían dólares los salieran a vender para hacerse de pesos y ponerla a esa tasa de interés. Esto, digamos, en el día de ayer le dio resultado, hay que ver cómo sigue desenvolviendo a ser durante por lo menos una semana, hasta ver si es cierto que la gente vuelve, desea tener peso de nuevo o no. Entonces, no es tan fácil de hoy evaluar el resultado. Ayer dio resultado, pero también es cierto que ayer comenzaba a regir el aumento del encaje de tres puntos, para que la gente entienda el encaje, la parte de los depósitos bancarios que los bancos no le pueden prestar, sino que tienen que inmovilizar en el Banco Central para garantizar esos depósitos. Esos encajes ayer subieron tres puntos, es decir, de todos los depósitos que reciben los bancos, hay un 3% más que no podían pagar. Para que, digamos, tomemos dimensión, eso hoy está alrededor del 44%, o sea, el 44% de los depósitos no se pueden prestar y hay que dejarlos como reserva en el Banco Central. Cuando hace un año atrás esa tasa estaba en el 24%, para que la gente entienda más o menos cómo el Banco Central aspira fondos, no deja que los pesos vayan en la economía y lo absorbe el Banco Central. ¿A cambio de qué? De una tasa de interés muy alta y de lo que es, digamos, un esfuerzo del Banco Central, porque eso genera, evidentemente, lo que después se conoce como leo físico, así fiscal. Pero para hacerse la fácil a la gente, digamos, hay que esperar que si se cumple el plan del nuevo presidente del Banco Central, que es que la base monetaria, si la cantidad de dinero en la economía no aumente de ahora hasta el año que viene, hay que esperar que la tasa de interés esté alta. Y la tasa de interés alta, todos sabemos que en el caso de las pymes es una complicación muy importante desde el punto de vista de la caja de pago y una imposibilidad para financiar inversiones. En el caso de las familias, de las personas, es una dificultad para consumir, digamos, con crédito. Es muy difícil pagar un préstamo personal, la tasa es realmente muy alta y es casi una locura financiarse con tarjeta de crédito cuando estas no tienen tasas de interés. Claro, y habrá que esperar también que se acaben o al menos se reduzcan muchísimo los planes largos y todo ese tipo de cosas, porque la intención es que no circule plata, que no se consuma, esa es la idea, digamos, que no se gaste plata. Obviamente, obviamente, esto hace que los planes estos largos en cuotas sin interés comiencen a desaparecer, porque, digamos, a los bancos les sale el costo de oportunidad, es decir, lo que pueden hacer con esa plata es muy alto, es decir, el banco va a preferir posiblemente invertirlo a una tasa cercana al 70% en lugar de darnos a nosotros la posibilidad de comprar sin interés. Así que, digo, esto complica por el lado del consumo, entonces vos fíjate, las familias tienen caída del salario real y una disminución de las posibilidades financiarse con crédito, eso es menor consumo. Y las pymes tienen ese menor consumo, o sea, venden menos, a su vez enfrentan una presión tributaria muy alta y un Estado que necesita recaudar, por ende le piden hacer que sea lo más eficiente posible, y por otro lado, se le suba también la tasa de interés que le impide contar con el capital de trabajo. Así que la consecuencia de esta política monetaria tan restrictiva es una caída de nivel de actividad muy importante, que obviamente va a lograr que no aumenten los precios tanto como aumentaría si la economía estuviera funcionando a pleno empleo, pero a un costo muy alto, a un costo de nivel de actividad muy alto. Muy alto. José, ha sido muy claro, te mando un abrazo. No, muchas gracias a usted. Ahí estaba José Simonela, muy claro en la explicación. Siete de la mañana, treinta y cinco.